¡Somos pacíficos! Se dice que de pronto 100 tortugas que llegan al agua se pueden criar 10 o 15, que es hasta mucho. Son los cangrejitos, los pájaros y las matas. Ismar, ¿vamos a caminar cuánto? 1200 metros de puente, ¿no? Sí, aquí vamos a caminar 1200 metros de puente, donde vamos a tener la posibilidad de ver la selva en diferentes contrastes. Lo que hace al Chocó es que sea biodiverso, porque en 100 metros cuadrados tú puedes diferenciar esa biodiversidad, valga la redundancia. Unido por siempre por la sangre, color y hasta por la tierra, no hay quien se me pierda con un vínculo familiar que aterra. No hay quien se me pierda con la sal. ¿En la cascada? ¿En la cascada? La forma de caminar, el cabello y hasta por la piel y dime que me va a decir que no. Escucho hablar de San Pacho, mi patrón no haya quitó. Donde se te limpico y juran que es un beso. Donde amanjara al desayuno y que es... Y es que no te he hablado Qué buena aventura Donde se baila el currulao Sales un poco pegado Puerto fielo al pescado Negra grande con gran tumbao Donde se baila agua abajo y pasillo Al lado del río con mis prietillos Pensando en las tortugas Son animales más antiguos Muy antiguos pero que además Tienden a desaparecer Por su depredación tan alta que tienen Se guardan los huevitos de las tortugas Justo enfrente donde nosotros comemos Se puede ver Y cuando ya estén listas para liberarlas Las liberan al mar Totalmente de acuerdo Bueno como hoy Por obvias razones No podemos hacer kayak O body surfing Voy a empezar a asustar a todo el equipo Ya es finosa, lo hice ¡Wow! Ahora dígame qué cree usted Porque Colombia es más que coca, marihuana y café So good So good So good I got it you So good 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 en el río Tundo, divino, pura naturaleza, verde, mariposa. La vida es de riesgo y por eso voy a tomar mi primera clase de bodysurfing, pero por si acaso, gracias por todo. Mami, te quiero. A mi hermana Valeria le quiero decir que se puede quedar con mi ropa. Bueno, ¿saben qué? Aprendí una cosa. Aprendí que en la vida no importa cuántas veces te caes, lo que importa es cuántas veces te levantes. Recuerden eso, recuerden eso. ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Párense los brazos! Este se llama el pescado moquillado, es un plato tradicional de chocó y está demasiado rico. Esto es chocó. Estás... ¡Gracias!